y regresamos la gente habla que si de tal película y tal personaje y esto pero no habla del peligro que representa ser personajes que es muy difícil es casi imposible darle gusto a la gente cómo doblar un Forrest Gump mira tienes un punto muy importante muchas de las veces en la pantalla ya está el 100% de la actuación del actor que está haciendo el personaje por supuesto tú estás dentro de un cubículo de un cuarto que es de 8 por 10 como sea no tienes la misma fuerza ni la misma como te dijera la vivencia de ese actor y tú en un 10% tienes que superar el 100% que ya está en la pantalla y eso es bien difícil porque se necesita tener el valor suficiente como para poder hacerlo porque son cosas que no están dentro de tu ser mira es que es muy fácil hablar es muy fácil hablar cuántas veces he escuchado a Tom Hanks tratar de explicar cómo es que logra el acento de este personaje que habla muy en parte de una forma muy particular ya en inglés ya en inglés ¿me entiendes? y es todo un trayecto exacto cuando tú escuchas la película en inglés no pones en duda que él habla así y se acabó ajá ajá pero al actor de doblaje le ponen peros le dicen es que acá y si tú lo doblas y le parece bien a esta parte de la población a esta no le parece o a este otro país y dices tú ¿qué hago? ¿cómo lo hago? es una de esas tareas casi imposibles mira tú tocaste un punto muy importante dentro de lo que es el sídlo en todas sus formas hay muchos países que ya lo hacen como no sé como hacer tortillas casi industrializadas en automático y es una falta de respeto porque la verdad que el doblaje o sea mucha gente no lo ve así pero el doblaje es un es un arte que debe prevalecer y debe respetarse porque ya cualquiera cualquiera o sea lo meten ahí ahora es cierto y hacen y hacen de una película hacen un destrozadero la destrozan un destrozadero entonces muchas veces también eso es lo que te obliga a veces a decir no pues ya para qué para ti el doblaje ¿qué es en tu vida? ahora actualmente fue una parte desde tu vista hoy fue una parte muy importante de mi vida ¿no? y lo respeté mucho ¿cuántos años le dedicaste al doblaje en sí? en sí al doblaje le dediqué pues como 20 años 20 años porque fueron muchísimas cosas ¿no? inclusive nosotros fíjate ahí te estoy hablando por ejemplo de una faceta que para mí fue muy importante porque yo me siento que fue uno de los promol... no promulgores ¿no? ¿cómo se dice? ¿promotores? no, no no sé el aventarte a doblar una película con toda la ideología de la gente nueva porque antes en el doblaje no se puede decir esto porque esto está prohibido no se puede decir aquí muchas limitaciones ajá y no puedes decir esto porque no es una marca que no puede claro, claro, claro cosas que muchas de las veces a mí me frustraban ¿no? me... ¿hay alguna película que tú recuerdes como tu preferida en el recuerdo del actor del director ¿hay alguna que tengas en un lugar muy especial? hay dos la primera es Midnight Run y la segunda es Midnight Run ajá y la segunda es ¿por qué? ¿por qué? porque ahí se rompieron varios estereotipos ahí se le dio libertad al actor ¿a qué actor? bueno y vamos a hablar de un tal Rubén Trujillo nos echamos una película ajá junto con Juan Alfonso a cómo me divertí Carralero y yo haciendo a De Niro y a este actor tan particular ajá Fuga de Medianoche quedó en español ajá pero fue una de las primeras películas ¿por qué? yo la disfruté enormemente porque fue una de las primeras películas que te digo que se rompió con ese tabú con ese con ese estereotipo de que no se puede decir esto de que no se puede decir aquello y la segunda película que también la segunda película que también me gustó mucho porque también ahí también se rompieron muchísimos estereotipos que empezamos a hablar como fresas que empezamos a decir acá y todo eso fue y tú te has de acordar de ella que no Clu Clules no hay día sin idea o no sé cómo la pusimos en español yo no me acuerdo el nombre en español pero sí claro claro esa película también para mí fue súper importantísima porque ahí empezamos a meter el miedo bueno no tanto así sí pero pero es muy cierto lo que estás diciendo porque yo venía también de México de hacer un doblaje en la ciudad de México donde te dice no puedes decir esta palabra porque significa quién sabe qué en tal país no puedes hacer esto y estaba llena de limitantes inclusive y te obligaban prácticamente a sonar a doblaje cuando de pronto hacemos fuga a la medianoche y hay permiso de expresarnos y yo yo recuerdo que te decía oye le puedo decir esto y dices ah órale méteselo y era era verdaderamente emocionante sí porque tienes más libertad hacer un doblaje como libre más libre más real más creíble hablaba hablaban más como se habla pues ¿me entiendes? y Clules fue muy divertida en ese aspecto no hombre para mí inclusive a mí me dijeron las compañías bueno la compañía para la cual trabajaba me dijeron es bajo tu responsabilidad si esta película la rechazan tú vas a pagar todo así me dijeron así me dijeron y te la aventaste te quieres aventar el tapado órale dije yo me la aviento no pero es que en serio la nómina o sea no eran dos o tres actores no 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 te hubiera salido carísimo carísimo mira tuve una aceptación increíble porque te digo yo pienso que fue una de las primeras películas en las cuales se empezó a usar ya todo a hablar de una forma nueva natural no entonces para mí esas dos películas fueron muy satisfactorias de todas las que hice ¿no? ¿como actor? ¿como actor? ¿como actor? ¿tú como actor cuál es la que más cariño le tienes? La Bamba La Bamba La Bamba y Forrest Gump también pero para mí o sea Forrest Gump fue un reto ¿no? porque ¿como no? ¿como no? fue una película muy difícil muy difícil fue muy muy estresante estresante ¿como no? ¿quién te dirigió? Javier Pontón Javier Pontón Javier Pontón y la señora esta argentina que estaba ahí no recuerdo el nombre de ella ¿sí te acuerdas de ella? claro y esa era una cosa seria esa mujer la villana de la película la villana de la producción esa mujer era algo serio me callo o sea que llegaba un momento que decías tú sáqueme esta mujer ya perdón sáqueme la de aquí del estudio porque si no la voy a madrear sí sí hay gente que de pronto sí qué bueno que no nos acordamos de su nombre qué bueno qué bueno pues así está la cosa fíjate fueron muchas experiencias muy bonitas y todo y mucha gente me ha dicho inclusive mi hijo me dice papi ya regresa o sea vuelve otra vez a hacer lo que es tuyo sí pero el doblaje ha cambiado mucho el sistema ha cambiado mucho hay nueva sangre con nuevas formas yo no sé si a ti te haría muy feliz honestamente yo me cuido mucho de lo que hago hoy me encanta que me inviten hago doblaje como siempre lo he considerado para mí hacer doblaje buen doblaje es un lujo entonces si me invitan a hacer un buen doblaje con una persona que verdaderamente tenga esa noción de lo hermoso que es el doblaje yo juego con mucho gusto inclusive yo ya para la ya al final ya cuando estaba trabajando en otros estudios así que de repente iba era así era como si estuvieras haciendo palbolillos rápido vámonos como quede va y eso es terrible eso es terrible y luego a veces ya no te daban ni ensayos o sea era de repente fue un boom no 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 yo así no puedo no me gusta el tiempo nos está comiendo porque ya sabes cómo es el tiempo que es el villano de los programas pero quisiera que le mandaras por favor un mensaje aquí en esta cámara a gente como tú o como yo que teníamos un sueño y nos hizo cruzar una frontera y luchar muy duro y a veces pasar muchas hambres y tratar de sortear los problemas y verle la cosa buena a lo que casi no tenía cosa buena pero hay mucha gente que sueña eso todos los días ¿qué le podrías decir a esos jóvenes hombres y mujeres que están regados desperdigados por toda Latinoamérica? Pues que no claudiquen con sus sueños que sigan adelante independientemente de todo lo que pasa siempre a través de ahora sí que de nuestra vida cotidiana al final del día el doblaje las artes o sea cualquier tipo de arte ¿no? es un arte que debe prevalecer ¿no? y que no dejen de luchar por ese sueño ¿por qué? porque hay muchas satisfacciones no económicas tal vez pero te llenan quién sabe bueno también quién sabe pero de pronto ves gente que no, sí eso sí no, no me estoy refiriendo más que nada al pago pero este pago emocional espiritual no te lo quita nadie o sea eso no hay ahora sí como dice esta tarjeta ¿no? priceless no tiene precio totalmente no tiene precio y mucha gente dice no que estás loco que estás desperdiciando tu tiempo que estás desperdiciando tu vida siempre va a haber gente que te diga a favor o en contra eso es inevitable no claudiquen y síganle échenle para adelante es todo lo que les puedo decir y arre ñor pues te agradezco enormemente que hayas viajado nada más para hablar con nosotros no señor pues era era una una espinita que me quería sacar porque yo digo la verdad o sea gracias por la invitación te digo otra vez porque para mí fue muy gratificante y muy refrescante por supuesto por supuesto eres una parte muy muy importante de eres parte esencial del doblaje de los ángeles pues muchas gracias lo crea o no lo crea la gente digo por allá pues aquí estamos te agradezco enormemente señoras y señores muchas gracias señor a la orden es un placer siempre verte haberte encontrado una vez más por estas coincidencias de la vida es una cosa maravillosa se te quiere mucho se te respeta mucho igualmente señor muchas gracias y esto es la vida cotidiana USA con el señor Leonardo Araujo que sabe de lo que está hablando no se lo contaron pues muchas gracias señor y gracias también al equipo por su tiempo no dejen de seguirnos porque tenemos muchas más sorpresas para ustedes regresamos con el siguiente episodio síganos y Gracias por ver el video.